En una fonda chiquita que parecía restaurante Me he hecho echarle unos tacos porque ya me ha daba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que lo aguante Se me acercó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo soy y pase a servirle, aquí yo soy la mesera No, no, no No sé ni cuántas tomamos yo en mi amiga y la mesera Y el cuento es que hasta bailamos a tonto de borrachera Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no